Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los reconocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce fruto bueno y todo árbol malo produce frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego por sus frutos entonces ustedes los reconocerán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que sabiduría tan grande de parte del Señor con este Evangelio del día de hoy Siempre estamos dentro de esta gran colección del primer libro porque Mateo divide en cinco pequeños fascículos es su Evangelio como diciendo esta es la Torá los cinco primeros libros del Antiguo Testamento aquí encontramos como cinco fascículos cinco partes esenciales con su introducción y conclusión después final verdad pero es tan interesante queridos amigos tengan cuidado de los falsos profetas falsos profetas entonces el hecho de que alguien hable de Dios porque nosotros lo encontramos por todas partes pero al final de cuentas en el Antiguo Testamento también encontramos muchos falsos profetas incluso en el libro de los reyes encontramos uno que después hasta castigado primero es enviado por Dios pero después o ya pueda lo ya posea pero siempre aprovechándose y hablando hablando en el nombre de Dios pero que es lo que está haciendo está confundiendo y aquí como termina el Evangelio por sus frutos entonces ustedes los reconocerán todos aquellos grupos que directamente están incitando y están llamando a la división esos son falsos profetas por sus frutos por sus frutos entonces entonces comienzan a criticar y comienzan a criticar esto y aquello verdad y en realidad haciendo un poco un estudio profundo verdad dentro de la psicología y dentro de la sociología uno encuentra que muchas de estas sectas y todo esto protestantes como arman su iglesia y posiblemente y no solamente posiblemente sino que un porcentaje muy elevado porque hubo alguna frustración con el grupo verdad originario con el grupo originario o porque y por tal cosa o porque entonces las normas como yo quiero de acuerdo y así muchas cosas investiguen miren un poco y vean entonces quiere decir que esa es una falsedad verdad porque estamos queriendo engañar a la conciencia a la conciencia que no se le engaña a la conciencia es imposible engañarla imposible porque la verdad siempre tarde o temprano se revela verdad o sea se muestra entonces nosotros vamos inventando y vamos diciendo cosas de acuerdo a nuestros intereses entonces queridos amigos aquí hay un camino demasiado importante lo que Jesús nos están diciendo y por eso que llama la atención porque esto siempre existió existe existirán porque estamos entrando dentro de un plano muy humano entonces Jesús comienza con su evangelio diciendo tengan cuidado tengan cuidado y entonces dice se presentan cubiertos con pieles de ovejas pero por dentro son lobos rapaces son lobos rapaces es el famoso como va a dividir como va a ser simplemente y siempre entonces está cual es el ritintín y justamente el ritintín es buscar así ciertas cosas dentro del caminar de la comunidad donde también hay equivocaciones hay errores ciertamente nadie está hablando de 100% dentro de nuestras limitaciones humanas pero miren que en tiempo de San Francisco de Asís también habían equivocaciones totalmente equivocadas ¿verdad? de la iglesia de la comunidad pero ¿cómo se responde con eso? y se responde justamente con el evangelio es decir con ese estilo de procurar ¿qué cosa? procurar la unidad no la división no la división por los frutos por los frutos ustedes van a conocer ¿por qué? cuanto más dividimos después es peor entonces ahí estamos dividiendo a la comunidad nos dividimos todos ¿entienden? y ahí después imagínense para volver a entrar porque después ya vienen otros intereses ¿entienden? al comienzo como son falsos profetas vienen cubiertos con pieles de oveja todo parece lindo todo espectacular pero por dentro son lobos rapaces y ahí va a estar el problema que ve y gusto más es en el peor con la famosa y gusto más es daña acostumbrada y gusto más es y después ya voy por otros y con otros intereses por eso que atención y no me estoy refiriendo simplemente a denominaciones cristianas sino que también me estoy refiriendo dentro de una misma denominación cristiana después comienzan los fanatismos dentro de los movimientos etcétera ya dividí ya dividí entonces aquí el evangelio está apuntando principalmente a todo aquello que es división me imagina este falso profeta y después continúa acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos te está diciendo bien este te está engañando este está haciendo un camino totalmente de falsedad así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos y con eso va a concluir después tenemos que mirar cuál es verdaderamente la raíz y cuáles son los problemas como yo le dije Francisco respondió ante una situación pero con mucha humildad y fue y transformó de nuevo reconstruye mi iglesia le decía tenemos en el tiempo de San Ignacio de Loyola también Martín Lutero son del mismo tiempo del renacimiento uno divide la iglesia divide a la comunidad Lutero divide con su pensamiento bueno también se aprovecharon de él o sea de su teología o de sus reclamos otros intereses pero se dan cuenta que es división sin embargo San Ignacio de Loyola imagínense al contrario procura renueva se se inserta dentro de la problemática el mismo que estaba también entrando y sufriendo esa problemática pero después ofrece da su granito de arena y hace que la iglesia vuelva a reereguirse ¿verdad? a reereguirse bueno queridos hermanos vamos a pedir esta gracia hoy a Dios Aníla ya está como gente aquí que nos dice el evangelio que seamos falsos profetas o seamos simplemente cubiertos con pieles de ovejas pero por dentro somos lobos rapaces que así sea que así sea que así sea no 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 no